Bueno, hoy hablamos temprano que algunos gremios recurrieron a la justicia por el tema de esta medida que comentábamos si estaba bien o estaba mal de que la gobernadora dictó un decreto por el cual suspende la incorporación a planta permanente por el tema de la ley 10.430 y todo lo demás. Y lo tenemos en línea a Marcelo Pons, abogado de, o sea, es un integrante del equipo jurídico de ATE. Marcelo, buenos días. Mario Baudri, te saluda la tecla en vivo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mauro? Marcelo, contanos en qué consiste la presentación que ustedes hicieron y el motivo de qué es lo que ustedes impugnan del decreto que sacó la gobernadora Vidal. Con todo gusto. Lo que planteamos es la inconstitucionalidad del decreto, ¿sí? Porque el artículo 39 de nuestra Constitución, de la provincia de Buenos Aires, establece una serie de principios en favor de los trabajadores. Y justamente este decreto, el 618, ¿sí? Que, digamos, suspende por un año, con prórroga posible por otro año más, los nombramientos de personal en la provincia. Sí. Lo que más nos preocupa, digamos, es el hecho de todos aquellos trabajadores que ya tenían los expedientes en condiciones de firma para ser dispuestos como de planta permanente. O sea, para que la gente entienda, todos aquellos suspenden, no lo nuevo, sino todos aquellos que vinieron durante todo este tiempo haciendo, porque es un trámite largo, lo que lo hemos visto es, la gente sufre mucho en ese interín porque tiene expectativa, y cuando la gente tiene expectativa sufre, y esos trámites tardan mucho tiempo hasta que llegan a la firma del director de personal de la provincia que dice, señor, perfecto. Correcto. O sea, eso también está suspendido. Eso también está suspendido. Y uno de los principios del derecho, que yo te decía, del artículo 39, es el principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Que todas las leyes que se dicten en la provincia de Buenos Aires siempre tienen que ser en beneficio del trabajador, siempre tienen que ir para mejorar su situación. La progresividad es mejorar la situación del trabajador. Ahora, yo me pregunto, con este decreto dictado que suspende, ¿dónde está la mejora de esas personas que tenían los expedientes iniciados? Y que estaban en condiciones de ingresar a la administración pública. Ya, mejor dicho, están trabajando en la administración pública, pero adquieren la estabilidad con el nombramiento. Sí, sí, la estabilidad laboral. O sea, que son personas que están en planta transitoria, contratados. Tal cual. Y adquieren la estabilidad, lo cual es un derecho fundamental dentro del empleo público, ¿sí? Sí, sí, en nuestra legislación. En lugar de ser progresivo, te freno cuando ya estoy con todas las condiciones dadas. A ver si se entiende, ¿sí? Porque cuando se arma el expediente, cuando se comienza a armar el expediente, tengo que tener la antigüedad que requiere la 10.430 prestando servicios en el Estado, ¿sí? Porque se requiere un tiempo mínimo de prestación de servicios antes de llegar a la estabilidad. Sí, también hay que tener en cuenta que la injusticia del sistema provincial hace que hay gente que hace muchos años está en un sistema precario y por ahí pasa a planta permanente a los 10 años de estar trabajando. Sí, lo cual es una locura. Está bien, pero ocurre. Es tan injusto a veces el sistema y el capricho de los políticos que no hacen lo que tienen que hacer y hay mucha gente que está afuera del sistema. Está adecuado. Y la otra cuestión que le planteamos es que hay una contradicción con una ley que ella misma dictó. A ver, en la ley de emergencia administrativa, ¿sí? Dice que van a nombrar personal a través de un sistema de contratos. Correcto. Entonces, la pregunta que yo hago es, si el fundamento del decreto 618 es que yo no tengo más plata para nombrar gente, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que 10 días antes dictó la ley 14.815 en donde digo que voy a nombrar a través del sistema de contratos, no por la 10.430, sino por otro sistema voy a nombrar gente? Entonces, la pregunta es, ¿tenés plata o no tenés plata? Es contradictorio. Si yo por una ley me creo un sistema que voy a nombrar gente a través de contratos basura, porque son basura, pero de contratos basura desde el punto de vista jurídico, ¿eh? Porque desde el punto de vista económico admite, admite en esa ley que puede nombrar gente con sueldos equiparables a la mayor jerarquía del Estado. Seguro. Pero uno, yo tengo... Y después se manda el decreto 618.16 que dice que no tengo plata. Sí, yo mi experiencia en este tipo de cosas después de 27 años estar en La Plata y haber mirado a la administración pública, es como que estos decretos son una gran mentira que son para la televisión, porque yo he visto pilas de designaciones, pero muchas, ¿eh? Donde dicen, artículo primero, exceptúese esta designación del artículo 6.18. Artículo 2, desígnese a Mario Baudry en el cargo tal. Sí, sí. O sea, como es un decreto, la gobernadora puede nombrar por decreto a quien tenga ganas, porque exceptúa en el próximo decreto a la persona esa y nombra a quien quiere. Sí, eso es una cuestión. O sea, lo único que hace es sacar la carrera administrativa porque no pasan a planta permanente los que deben, sino los que ella quiere. Da igual. Vuelvo a repetir, hay una contradicción en los fundamentos, porque hace 10 días atrás dijo que iba a nombrar gente en una ley. Y ahora me dice, en un decreto, la ley la envió ella a la legislatura para su tratamiento. ¿Sí? Sí. O sea, la ley le permite... La ley le permite nombrar contratos a los que ella quiere, contratos tipo basura, pero con salarios altísimos. Y a los 10 días me manda el decreto 6.18 que me dice, no tengo más plata, por consiguiente no nombro más a nadie. Perdón, los que tienen más derecho, los que necesitan la progresividad, los que necesitan la custodia de los derechos que vienen realizando, son los trabajadores que hace años están esperando ser nombrados. A eso tengo que privilegiar. Sí, seguro. Si no estoy violando la Constitución, pero flagrantemente. Sí, sí, lo que... A ver, para aclarar a la gente, no es que los tiene que nombrar si no los pasa. De la situación precaria en que están... A la estabilidad. A la estabilidad. O sea, hay un cambio que seguramente debe mejorar su sueldo, pero lo que más mejora es su tranquilidad psicológica de decir que no venga cualquier político de turno y me eche, ¿no? A ver, a ver, y para que entendamos la cuestión, es mi criterio, ¿eh? Es mi criterio. El gobierno, este gobierno, lo que está infundiendo a través de las normas que dicta, porque estas no son las únicas, está infundiendo miedo en la gente. Porque hay otro decreto anterior, el 230, ¿sí? Sí. Que le da facultades a los ministros y a los secretarios de Estado y a los directores generales de cada repartición para que puedan echar la gente que quieran. Lo dice claramente. Pueden echar gente sin problema. Cuando antes era todo un trámite, había que iniciar cuestiones. No, ahora con el decreto 230 ella los habilita para que cuando quieran definir, fuera. Entonces, vamos a establecer, digo, muy crudamente la cuestión. Mira, los ministros, los secretarios de Estado pueden sacar gente afuera. No se nombra más gente estable. Y por otro lado, te digo que voy a nombrar gente que yo quiero. Está clarísimo que está infundiendo temor a los trabajadores que están, porque les habilita, habilita al gobierno a remover gente, a no nombrarte en planta estable y a poner a quien yo quiera. Está claro como el agua. Sí, sí, o sea, a lo que llevan es que a tratar de tener los menos posibles dentro de la estructura de permanencia en el Estado que tiene el empleo público, ¿no? Tal cual, y a que la gente no se queje. A ver, porque... Que casi te echo, si está precario. Tal cual, si, tal cual, ¿sí? Evito que la gente se queje, ¿sí? Evito que la gente pueda plantear reclamos. Porque donde haces A, fuera. Es un objetivo, se nota claro, en la estructura de lo que están haciendo. Sí, sí, no es algo aislado, sino que es algo planificado, ¿no? Total y absolutamente planificado. Total y absolutamente... Y van por la precarización del trabajador, esto está clarísimo. Seguro. Doctor Ponce, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Dónde radicó el expediente? El expediente se radica, porque es una demanda originaria, va directamente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Esperemos que... Ya está radicado. Y en su experiencia de abogado, ¿cuánto tardan en resolver estos temas? En mi experiencia de abogados, son años. En la mía también, quédese tranquilo. Bueno, igual ahí lo que planteamos es la factibilidad de una medida cautelar de suspensión del decreto, ¿sí? Y de suspensión de algunos artículos de la ley. Como para que haya un primer paso que pueda frenar estas cuestiones. El peligro en la demora de que los titulares de la Corte tarden cinco años en resolverlo, en cinco años no está ni la gobernadora. Es tal cual, ¿sí? Así que, bueno, planteamos una cautelar, vamos a ver qué pasa. Bueno. Lo que pasa es que, desgraciadamente, es la única manera de hacerlo, porque las inconstitucionalidades las trata la Suprema Corte. Seguro. Desgraciadamente. Perdón, no dije eso. No, 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 está bien, y trabajan pocos. Yo les sumo, porque si trabajaran correctamente, en tres meses la tendrían que resolver. Pero bueno, es así. O sea, entonces la justicia, sí. Mire, uno tiene que dar el ejemplo siempre con su actitud. Si la Corte trabajara rápido, obligaría a los jueces de abajo a trabajar rápido. Entonces, el nivel de control sería así. Si yo lo hago, que soy el jefe, ¿cómo no lo vas a hacer vos, que sos el subalterno? Sería algo parecido, sí. Más allá que no se da ese principio de jefe que yo, pero sí. Sería así. Y sí, pero si la Corte en tres meses sacara todos los fallos... Sería así, sin duda. ¿Qué juez no se animaría a dormir en un expediente de un año, no? Tal cual. Que a veces pasan, ¿qué va a ser? Bueno, doctor Ponce, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estábamos con Marcelo Ponce, el abogado del equipo jurídico de ATE. Sí. Que presentó la medida cautelar en la Corte de demandas originarias por la inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad que establece la ley, con lo cual contra este decreto 618. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo.